Bienvenidos una vez más a ElPicalibro.com En esta oportunidad nos vamos a referir a 5 poemas políticos o libertarios que tienen que ver con la represión, con los estudiantes, con la situación aplicable a nuestro país, a Venezuela. El tiempo que representan dura y de violación de derechos humanos es bueno recordar estos poemas que se fueron gestando en cada uno de los países de, por supuesto, los poetas. Antes que nada quiero dar mi apoyo absoluto, mi fuerte convicción que los estudiantes en Venezuela lo están haciendo bien. Que las formas de hacer sus solicitudes desde el Táchira hasta Carabobo, hasta la ciudad de Caracas, son correctas. Que estamos del lado correcto de la historia. El primero de los poemas que voy a recomendar es Los Enemigos. De Pablo Neruda, chileno. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron la servo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba. Un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera. Y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre. Para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de la agonía, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada en nuestra sangre, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Luego nos vamos a Cantos de los hijos en marcha, de Andrés Lloyd Blanco. Un poeta venezolano muy famoso, muy conocido. Por supuesto, en este caso no me voy a referir a todo el poema, sino apenas dos. Estrofas particulares que... Madre, si me matan, ábreme la herida, ciérrame los ojos y tráeme un pobre hombre de algún pobre pueblo. Y esa pobre mano por la que me matan, ponme la herida por la que me muevo. Llora en un pañuelo que no tenga encajes. Ponme tu pañuelo bajo la cabeza, triste todavía, Por la despedida del último sueño, bajo la cabeza con casa sola, Dense en un perfume de inquilino muerto. Si vieran mujeres, dile sin sollozo, si hablara, qué lindas cosas te diría. Ábreme la herida, ciérrame los ojos. Y una palabra, justicia, escriban sobre la tumba. Y un domingo, con el sol afuera, vengan la madre y las hermanas y sonrían a la hermosa tumba, Con nardos, violetas y helechos de agua, y hombres y mujeres del pueblo cercano, Que digan mi nombre como de su casa, y alcen a los cielos cantos de victoria. Madre, si me matan. El tercer poema, se llama A mis hermanos muertos, el 27 de noviembre, de José Martí, cubano. Por lo extenso del poema, solamente utilizo la última estrofa. Déspota, mira aquí como tu ciego anhelo ansioso contra ti conspira. Mira tu afán y tu impotencia, y luego ese cadáver que venciste es mira, Que murió con un himno en la garganta, que entre tus brazos mutilado expira, Y en brazos de la gloria se levanta. No vacile tu mano vengadora, no te pare el que gime ni el que llora. Mata, déspota, mata. Para el que mueres a tu foror impío, el cielo se abre y el mundo se dilata. Continuamos con Mario Benedetti de Uruguay y su poema, ¿De qué se ríe? Seré curioso. Por supuesto, tampoco la doy completa, sino solamente una parte de la misma. Si quieres leerlo completo, entra en vicalibro.com Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles. Tienen sus hijos ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Estudiantes y obreros ponen los puntos sobre las sillas. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, pero con otros son tan serviles. Aquí en la calle sus guardias matan y los que mueren son gente humilde. Y los que quedan llorando de rabia seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barbo que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Y por supuesto el último es Me gustan los estudiantes de Violeta Parra, una cantautura chilena, ya fallecida por supuesto. Yo sé que esta es una canción, esto no es un poema. Pero es tan hermoso, es tan cierto y es tan aplicable a la realidad venezolana que hoy en día, por los estudiantes en la calle, por los muertos en las protestas, se convierte en un poema en mi país. Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías, son aves que no se asustan de aníbal ni de policía y no le asustan las balas ni el ladrador de las abrigas. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios, igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, con toda su sabrosuda para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho, cuando les dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordomudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, que vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. A los estudiantes, no están solos. Espero que alguno de estos poemas les sirva para decir en la lucha. Bueno, estos son los 5 poemas políticos recomendados por elpicalibro.com Nos veremos en una nueva oportunidad de elpicalibro.com Hasta luego.